Robe, Robe, ¿quieres cocinar algo al portero? Me late, pero están calentando, ahorita que se acabe el partido le cocinamos algo, ¿va? Ya se acabó el partido y todavía no llega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Robe? ¿Cómo estás? ¿Está Camí? ¿Está Camí? Está Camí está muy bonita, pero si quieres recuperarla, yo qué sé Tengo un hambre que flipas ahora mismo La quiero recuperar, ¿por qué no hacemos un chuletón? Venga, vamos ¿Te late o no? Vámonos Pues ahora sí vamos a darle La chuletita Vamos a darle la Vamos a ponerle salecita, ¿no? Esa Toma Venga Y un poquito ahí por los dos lados igual ¡Qué chido! Vamos con las patatas ahora Va para afuera No sé si conozcas el pico de gallo Algo he escuchado Es una salsita que usamos en México Vamos a hacerla Sí Y el nivel de picante ahí te lo voy a dejar Luego serranos, habaneros A mi suerte Te la voy a hacer extra picante ahora Joder Este es el chilito serrano Y voy a agarrar así como Y yo Hombre, este cocina y no nos dice Ahora sí lo echamos aquí A mí me gusta esto bastante Así has hecho Para el show, ¿no? Muy bien Bien Picante, ¿no? Un poquito Perfecto El huesito Y la vamos a acompañar Las patatas Y parras Joder, ha salido otra mala por ahí Mira, mira Venga pues Es bueno para elegir este Toma, a ti Aprovechito Mira, mira Hacemos una mezcla, ¿no? Un par de tacos ¿Te lata un taquito? Sí, venga, vale Vamos a servir tacos Tortillitas de maíz Ahí está Así Salsita Si quieres le puedes ensartar ahí unos Tac, tac Ese la saco Aprovechito Wow Está espectacular Hemos patentado ahora mismo un plato Cuando corte el vídeo vamos Pum Receta Robert, Remy Pum Ahí, ya quedó A ver, yo creo que después de esto Creo que la Cami Bueno Tu Cami vuelve a ser tuya Te queda muy bien, por cierto Muchísimas gracias, ¿no? Espero que con esto Te dé suerte para ganar el próximo fin Y los que siguen ¡Que chille! ¡Chille!